¡Ah, bien! ¡No nos perdimos la ceremonia! No soy experto, pero... Eso parece más. Apropiado. Ahora, necesito estudiar este guardapelo, pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George y que sepan de Run Rock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros. Todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. ¿Vamos a la ceremonia? ¿Vamos a la ceremonia? Phineas Nigelus Black Prepárese para conocer Al director Fig, qué gusto que se nos una La ceremonia de selección terminó Hubo ¿Complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes... Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig Y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde Estaré en contacto Profesora Weasley Falta alguien para seleccionar Justo a tiempo Le damos la bienvenida Siéntese Ah, sí Eres mayor que el resto, ¿cierto? ¿Viniste aquí con preferencias, prejuicios y algunas expectativas? Quiero explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y los terrenos Ciertamente Se puede lograr mucho con un espíritu aventurero Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte ¿Qué será? Detecto algo en ti Un sentido de... ¿Qué es? Deseo de aprender Disfruto con un buen rompecabezas y creo que tengo una mente preparada Mmm... Eres inteligente, se nota Sabes pensar con claridad aquello que desconcierta al resto Y tienes una mente dispuesta que aprende con rapidez Tal vez perteneces a Ravenclaw En cajas bien en Ravenclaw Hay una cosa más Debido a la desafortunada lesión en el campo En la última final de primavera, este año se cancela la temporada de Quidditch ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba Pero... No me tienten Están aquí para concentrarse en su futuro académico Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana ¡Qué gran entrada! Es encantador conocerle Soy... Profesora Weasley Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común Yo me encargaré, señor Como decía Soy la profesora Weasley Qué gusto conocerle Un placer conocerla, profesora Como subdirectora Es mi distinguido honor llevarle a su sala común Es por aquí Porque porque olduğu Quero aprovechaba Quero aprovechar Fuergen Caja Fuergen ¡Sas La La En La épui